Bien, buenos días. Soy investigador de la Universidad de Murcia y tengo dos grandes pasiones. Las grandes pasiones son la ciencia y el fútbol. Dos pasiones que la gente normalmente piensa que no están nada relacionadas. Pero hoy les voy a demostrar que sí. Para eso voy a utilizar algo que todos ustedes conocen. La ciencia forma parte de los fármacos, forma parte de sus alimentos, forma parte de la ropa. Pero la ciencia también se encuentra en sitios donde no os podéis ni imaginar que están. ¿Dónde se encuentra? Se encuentra en algo de lo que todos nos acordamos. Porque todos sabemos dónde estábamos en ese momento. Por favor, vídeo dentro. ¿Os acordáis de este momento? ¿Os acordáis dónde estabais? Pues vais a ver, fijaos bien, porque vais a ver toda la ciencia que hay ahí. ¡Garraban de mar! ¡Sigue Nava! ¡Progresa Nava! ¡Mira cómo la persigue Neide! ¡Aguerta Nava! ¡El balón para Iniesta! ¡Iniesta de escuela! ¡Toca para Fóbrega! ¡Fóbrega para Nava! ¡Nava para Torre! ¡Vuelva a descargar Torre! ¡Descarga! ¡Mira Fóbrega! ¡Fóbrega para Iniesta! ¡Iniesta chucho! En ese momento, locura colectiva, le rompí una costilla a mi hermano, me tiré encima de él. Veinte personas vinieron corriendo por la banda y España se vino abajo. Pasa, corta vídeo. Bien, ¿vosotros creéis que había ciencia ahí? Sí. Muchísima ciencia. Y os lo voy a demostrar. Fue muy difícil que Iniesta marcara ese gol. Porque tres meses antes, Iniesta se lesionó y estuvo a punto de no ir al Mundial. Gracias a la medicina, a la fisioterapia y a la farmacología, pudieron recuperarlo. Pero Iniesta tuvo otro grave problema. El grave problema tuvo fue de carácter psicológico. Había muerto uno de sus mejores amigos, Dani Harke. Y tuvieron que recuperarlo, gracias a la psicología, para poder llegar de nuevo a ese Mundial. Además, ocurrió una cosa. La estadística fue el arma principal para que llegáramos a la final de Sudáfrica. En el partido octavo de final, 30 minutos antes de acabar, nos pitaron un penalti en contra. Íbamos 0-0. Si nos lo llegan a marcar, estoy absolutamente seguro que no nos clasificábamos. Y que hoy nos salvó la estadística. La intuición sí, el azar de Casillas también, la buena parada de Casillas también. Pero justo antes de tirarse a parar el balón, miró al banquillo. Y en ese momento alguien que había estudiado dónde lanzaba los penaltis, el jugador paraguayo le dijo, lánzate a la izquierda. Se lanzó a la izquierda y lo paró. ¿Por qué lo sabían que iba a lanzar a la izquierda? Porque había una persona que había estadísticamente estudiado cómo jugaba Paraguay. Fíjense en esa imagen. Ya llegamos a la final. De ahí quédense con el campo de fútbol y quédense con el balón que hay detrás de los jugadores. ¿Se dan cuenta que ese campo está en perfectas condiciones? Y no está como los campos que había hace 20 años, donde no se podía jugar. Pues bien, para que se pueda jugar en esos campos de fútbol, donde vosotros creéis o mucha gente cree que la ciencia no aparece, se juntan disciplinas científicas como la botánica, como la biotecnología, como la química agrícola. ¿Para qué? Para utilizar las mejores semillas, el mejor césped, los mejores sistemas de regadío. Ese es la clave del Mundial de Sudáfrica. Ese césped que se utilizó por primera vez. Es un césped en el cual se mezcla el césped natural con el césped sintético. Se coge el césped sintético y se entrelaza con el césped natural que todos conocemos. ¿Y qué conseguimos con eso? Conseguimos que los campos de fútbol sean mucho más verdes, que no se rompan gracias a las pisadas y sobre todo que amortigüen y no haya tantas lesiones como normalmente hay en el fútbol. En Sudáfrica, en la final, fue la primera vez que se utilizó ese césped gracias a la ciencia. Bien, ¿y el balón? ¿Creéis vosotros que los balones de fútbol con los que vosotros jugáis o los que se juegan en los Mundiales actuales son los mismos balones que toda la vida? Fíjense en la evolución de los balones gracias a los materiales. Y hay uno, el de abajo a la derecha fue el que se utilizó en Sudáfrica. Quien recuerde el Mundial y quien le guste el fútbol se acordará del desastre de balón que era aquel. ¿Por qué? Porque era como un balón de playa. Chutaba y el balón se iba volando y los jugadores, los porteros, no sabían ni dónde iba. Lo solucionó la química. En la siguiente Eurocopa, materiales como los que veis ahí del nylon, el poliuretano, todos esos materiales se unieron para que los balones de fútbol que utilicéis ahora sean mucho mejores que los de antes y la aerodinámica mejore. Realmente este fue el protagonista, no fue Iniesta. Este señor se llama Jesús Navas. Este señor cogió el balón en el área y lo llevó durante 40 metros corriendo. A Jesús Navas, como habéis visto ahí, intentaron agarrarlo, los holandeses. Y no lo agarraron gracias al tipo de camiseta que llevaba. Camisetas que gracias a la ciencia y a la tecnología han evolucionado muchísimo. Esas son las que se han utilizado, las que se han utilizado en nuestra selección en todos los mundiales. Las dos particularidades que tienen las camisetas de hoy en día, gracias a la ciencia, ¿cuáles son? Que transpiran muchísimo mejor. Y gracias a esos jugadores, como veis ahí, Puyol que acababa empapado, pero no retenía el sudor y podía sacarlo fuera. Y sobre todo, la elasticidad. Agarraron a Jesús Navas, como habéis visto. La camiseta se estiró, pero él pudo seguir corriendo. Eso es lo que ocurre cuando las camisetas no son elásticas. Y eso, ¿quién lo hace? Lo hace la química. La química de una camiseta, materiales como el poliéster, el elastano que hace que se estire. Gracias a eso, también Jesús Navas pudo llegar hasta el centro del campo y gracias a eso el balón llegó donde llegó. Gracias a quién llegó, a Andrés Iniesta. Y Andrés Iniesta hizo una cosa. Ahí lo veis, estaba rodeado de cinco personas. Y dio un taconazo cuando nadie lo esperaba. Y dejó solo a Cés Fábregas. Eso es lo que se llama la visión periférica. Pero la visión periférica se entrena. Eso no es un don. Y ya hay equipos que lo que hacen es coger la Google Glass, acoplarse unos sensores dentro del cuerpo y entonces entrenar esa visión periférica. Y mandan la información al entrenador. Eso es el Big Data. Y el entrenador, en su tablet, sabe perfectamente cuál es el jugador que mejor se acopla. Cuál es el jugador que más corre. Cuál es el jugador que más lesiones tiene. Y eso es gracias al Big Data. El balón llegó a este otro señor. Este señor es de Cés Fábregas. Cés Fábregas es uno de esos jugadores que tienen el ADN del Barcelona. Xavi, Busquets, Iniesta, Cés Fábregas. Se destacan ¿por qué? Por lo que se llamaba el tiquitaca. El tiquitaca era dar el palón al primer toque y sobre todo conservar el balón. Tener siempre la posesión. Y eso España lo hizo. Y la posesión la manteníamos gracias a qué? A las matemáticas. Esa disposición de los jugadores, ¿creéis que es aleatoria? ¿Por qué teníamos la posesión? Porque se utilizaban las matemáticas y la geometría y saben perfectamente dónde ponerse para que nadie te pueda robar el balón. Y eso se entrena y eso los jugadores lo saben. Y fíjense, hay triángulos de esos jugadores que venían del Barça que saben perfectamente cómo colocarse. Dentro vídeo. Ese jugador, fijaos, el pase al primer toque es gracias a eso y se entrena. Este jugador recibe el balón de uno de los cuadrados y sin que se le escape de ese círculo tiene que al primer toque devolverlo a otro cuadrado que se ilumina. Eso se entrena, fuera vídeo. Y ese primer toque y ese tiquitaca tiene una razón de ser. Y es la ciencia y la tecnología. El balón llegó a este señor. Uno de los señores que más aprecio dentro del fútbol español, Fernando Torres. Pero Fernando Torres se equivocó. ¿Por qué? Porque Fernando Torres centró el balón, pero lo centró flojo y dándole con la parte interior del pie. ¿Y qué ocurrió? Que el balón salió en línea recta. Salió en línea recta y lo cortó un jugador holandés. Si Fernando Torres le hubiera dado, en vez de en línea recta, con la parte externa del pie, gracias a la física hubieses llegado a la primera Andrés Iniesta. ¿Por qué? Porque al darle efecto se genera una parte de alta presión en un lado del balón y una parte de baja presión en el otro lado del balón. ¿Y qué ocurre? Y con eso pasan cosas como esta. Dentro vídeo. El mejor gol de la FIFA elegido del año pasado. Fíjense. ¿Lo veis? La curva que hace. Esa curva es gracias a la física. Y ese señor sabía perfectamente lo que estaba haciendo y lo tenía entrenado. Eso es lo que se llama el efecto magnus. Lanzar por una parte del balón muy fuerte y que se vaya girando, girando, hasta que se vaya al otro sitio. Fernando Torres se equivocó. Fuera vídeo. Y no lo hizo. Pero el balón le llegó a este otro señor. De nuevo a Cesc Fàbregas. ¿Y qué hizo Cesc Fàbregas? Al primer toque. Gracias a esa tecnología que utilizan en el Barça de recibir el balón y de darlo y que se entrena y que no es ningún don, recibió el balón y se lo pasó a quién? Y se lo pasó de nuevo a Andrés Iniesta. Esa fue una de las claves del gol. Las botas. Las botas de ahora no se parecen absolutamente en nada a las botas que se utilizaban hace unos años. Los nuevos materiales han hecho que cambien muchísimo de forma que el balón sale con la misma fuerza que se le aplicaba hace unos años, ahora sale muchísimo más fuerte. Andrés Iniesta chutó. El balón salió con una violencia tremenda gracias al material de esas botas. ¿Y qué pasó? Ahí tenéis todo. El balón, el césped, la bota. El balón salió con la violencia gracias a la química de los materiales. Dobló las manos del portero. Y ocurrió esto. Este señor es mi paisano y amigo. Dentro vídeo. Para él va ese balón. Él le cae a Cesc Fàbregas. Fàbregas para Iniesta. Iniesta. Chuta Iniesta. ¡Gol! 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 ¡Y me está en mi vida! ¡Gol! 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 Miren, esa es la portada de la mejor revista del mundo. La portada de la mejor revista del mundo de hace unos meses decía que la clave del progreso científico y de la ciencia es la multidisciplinariedad científica. En el siglo XXI hay que juntar las matemáticas, la química, la física, la biología, la estadística, para que progresemos científicamente. Eso decía la mejor revista del mundo. Hay muchos científicos que critican el uso del fútbol porque dicen que eso es una tontería. Pues hemos visto como en una sola jugada, la más famosa de la historia del fútbol español, se juntaron para que pudiera lograrse las matemáticas, la química, la física, la biología, la biotecnología, etc. Y hubiese sido imposible, sin los nuevos avances científicos, que millones de españoles disfrutaran ese día. Pero por encima de eso está la pasión. Nada hubiera servido si no hubiera habido pasión detrás. La misma pasión que tengo yo por la ciencia, por mi hija y por el Barça. Mira, por eso he logrado que mi hija, y acuérdese de hoy, de este día, sea la futura seleccionadora de este país. Ahí la tiene, con Vicente del Bosque, con Yugen Lopetegui y todo gracias a la ciencia y al progreso científico. Recuerden, están en un evento que se llama El País con tu Futuro. Pero no se olviden nunca que sin ciencia jamás habrá futuro. Muchísimas gracias a todos. Gracias.